No se pierda en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano esta semana las siguientes informaciones. Primero fue Estados Unidos y ahora Guatemala. De esta manera Israel celebra el 70 aniversario de fundación con un reconocimiento internacional histórico. Tendremos un reporte especial con todos los detalles. ¿Cómo podemos entender el conflicto en Nicaragua y el papel que jugará la iglesia en este proceso de paz? Detendremos las respuestas con una entrevista en vivo. Venezuela aún con las dificultades no se doblega y sigue adorando a Jesús. Usted podrá conocer todo lo que están haciendo desde Caracas. Recuerde sintonizarnos por medio de enlace el sábado a las 5.30 horas del este o por medio del canal de televisión de su preferencia en todos los países de América Latina.